Para nosotros es un verdadero momento espiritual poder cantar esta canción justo enfrente del mar Porque es todo un homenaje a todos los poetas, a los músicos, a los locos que alguna vez han sentido fascinación por ese mar Y que les ha servido para hablar de la vida, de los sentimientos, como nosotros que somos de Zaragoza Pero bueno, precisamente por esa ausencia del mar cerca de nuestra infancia Pues todavía sentimos más fascinación por él Sois muy afortunados de tenerlo aquí con vosotros y de darnos ese sabor salado que tenéis Este es un pequeño homenaje que quisimos hacer en este disco, en este último disco Y pues bueno, hicimos una versión, una humilde versión de una cantiga medieval del trovador Martín Kodach Se titula Ondas lo mar de Vigo y la utilizamos como introducción de nuestro maire simbólico ¡Gracias! 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 Amén. Y a Dios se me va a ser 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 Y a Dios se me va a ser